Hace tiempo que no veíamos a Rodrigo González, se acabaron las campañas y desapareció el coordinador de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás? ¿Ya son un partido electorero? Pues espero que no, creo que la línea del partido está bien definida. Sí, nos hemos visto después. Nosotros hemos seguido activos en la parte de la lucha social. Siempre eres bienvenido, más bien te extrañamos. Gracias, Arnoldo. Siempre igual, es un gusto. A ver, platícame, ¿se estás movilizando ahora junto con organizaciones de la sociedad civil por el tema del transporte? Sí, bueno, yo pertenezco al Frente de Transporte Digno. ¿Eso desde que estabas en el PRD? Sí, eso desde hace algunos años, con algunos compañeros de la sociedad civil, donde se hacen análisis, estudios respecto al tema del transporte público. En la parte del activismo social, yo como coordinador de Movimiento Ciudadano, aparte creo que siempre que utilices a un partido político como un instrumento en beneficio de la sociedad, pues es válido participar. Entonces, nosotros en la campaña hicimos muy buen trabajo, planteamos un esquema de movilidad muy moderno y adaptable a las circunstancias de León y pues estamos tratando de que tengan eco estas propuestas. A ver, lo que se viene es el incremento de la tarifa de transporte, quizás pérdida de algunas concesiones logradas en la última negociación, crecimiento del sistema también con una inversión pública importante, era fondo perdido, incluso proviene de un crédito que van a pagar todos. 400 millones de pesos. ¿Cómo están viendo el panorama? ¿Cómo están confluyendo con las organizaciones sociales? Parece que el movimiento hoy es más fuerte que otras veces. Sí, bueno, por un lado está el tema de la lucha social y de la Coordinadora Ciudadana Independiente, así se está llamando este conglomerado de organizaciones, al cual, por supuesto, que yo a lo personal participo, y está todo el apoyo para la lucha social. Sin embargo, creo que también es importante abrir un flanco partidista, en este caso por medio de Movimiento Ciudadano, que tiene la bandera de movilidad desde el año pasado, propusimos, entre otros temas, que se remunicipalizara por lo menos el 30% de las rutas y concesiones. Suena un poco utópico, ¿no? Suena un poco utópico, sin embargo, cuando tú revisas casos en Europa o incluso en otros países de Latinoamérica, ya funcionan los nuevos modelos de servicios públicos así, desde el tema de la basura hasta el tema del transporte, porque es una obligación del Estado, al final de cuentas, que es delegada, en este caso, al municipio de la ruta fija, y vemos un gran desorden, incluso se ha monopolizado, ha caído en una o dos manos el tema de la ruta fija. Bueno, y ahorita también se está discutiendo coincidentemente una nueva ley de movilidad. Sí, nosotros estuvimos ahí en el foro, nos recibieron, estuvimos con el presidente de la comisión, con Juan Carlos Muñoz, estuvimos en el foro de manera pública, hemos hecho llegar nuestras propuestas como frente, en el cual proponemos que el Estado retome la rectoría de la ruta fija y no le aviente la pelota a los municipios, a los ayuntamientos que vemos que queda totalmente... ¿Por la autonomía municipal? No tiene nada que ver con la autonomía, porque han quedado rebasados totalmente. Entonces, ¿por qué le sueltas la ruta fija y por qué te quedas tú como Estado con los taxis, por ejemplo? No tiene una lógica de autonomía ni de otros principios. Bueno, los transportistas dicen que el tipo de cambio, la paridad los ha afectado, que tienen que subir porque si no colapsa. Bueno, pues ellos siempre han dicho lo mismo. Y que hasta son decentes porque el incremento debería ser de un 30%. Bueno, ellos siempre han dicho eso, que hace un año comentaba que de un 25% aproximadamente, que subiría a cerca de 12 pesos la tarifa, que es lo que tenemos en Monterrey, en Nuevo León. Sin embargo, allá hay una comisión estatal tarifaria y hay más control. Aquí en Guanajuato vemos que está disperso, en Irapuato, en Celaya, hay problemáticas muy distintas en los municipios. Pareciera que son las mismas, en donde se concentran en monopolios las rutas y concesiones. Entonces, no proponemos una remunicipalización como una estatización de la empresa privada, sino proponemos que sean un 30% o pudiera considerarse un porcentaje menor para que el Estado o el municipio, el gobierno, pues tuviera un indicador diario de las refacciones, de las tarifas, del diésel. Y eso hace que el Estado ponga las tarifas y no al particular, porque al final de cuentas son empresarios y muy válido que quieran ganar más dinero. El problema aquí es, ¿y el usuario? ¿Cuándo le preguntamos al usuario? ¿En la coyuntura actual tiene empezada ya una agenda? Sí, tenemos ya la siguiente semana empezar una serie de encuestas en los paraderos, un sondeo, aproximadamente 300 usuarios, para hacerlo más focalizado el estudio, en torno al servicio, al tiempo de transferencia, a la seguridad, al costo-beneficio. Hay camiones que ya se ven muy amolados, la verdad. Incluso la iniciativa de movilidad que presenta Márquez, el gobernador, pues es totalmente a favor igual del concesionario, les da hasta cinco años de prórroga para cambiar los modelos de las orugas. Y bueno, mientras que la gente no sabe si le van a aumentar el costo del pasaje, ¿y dónde está el beneficio, la inversión de dicho aumento? ¿Se van a movilizar también, además de las encuestas? Sí, estamos proponiendo un plebiscito. Creo que la movilización... Hay que juntar muchísimas firmas, ¿no? Se pide un 5%... ¿De la población? Del listado nominal. Del listado nominal. Se pide un 5%, estabas hablando que casi un millón de listado nominal en León. 50 mil. 50 mil firmas. Y aparte, la votación, es algo que hay que platicar con los diputados en el Congreso, pero te piden que vote más del 50% del listado nominal. Y aparte... Para que sea vinculatorio. Y que el 60% vote a favor de la iniciativa que se propone. Ya sabemos que esa ley de participación ciudadana es... Es más fácil de hacer un partido político. ...nugatoria, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí hay un pequeño detalle que no se nos olvide. El ayuntamiento, por mayoría simple, puede llamar, convocar un plebiscito. La absoluta mayoría del PAN. Sí, pero vemos que también... ¿Hay que platicarlo con ellos o no? Estamos en eso, pero creo que también hay... ¿Cómo están viendo la administración de Carlos López? Pues está... ¿Hay oposición adentro del PAN? ¿La ves sensible a este tipo de requerimientos sociales? No, 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 no. Yo creo que la administración de Santillana, pues, lo que menos quiere son problemas. Y tiene muchos. Y tiene bastantes. Lo que no quiere son más problemas. Lo que no quiere son más. Y este se viene en serio, porque a la gente... ¿Al tema de la seguridad pública no le van a entrar? ¿Tenemos policías cometiendo delitos flagrantes? Sí, también. Estamos en una etapa de reestructuración del partido muy interesante. Por lo menos en León van a haber mucho movimiento del partido. Y no dejar que ocupen ese espacio los propios panistas, ¿no? Que se han andado patadas abajo de la mesa. Ahora resulta que Medina Plasencia es la oposición, ¿no? Dentro del gobierno de Santillana. Y a Márquez. Y a Márquez. Entonces, bueno, esa posición la debemos ocupar nosotros. Que legítimamente nos hemos ganado el puesto. ¿El viernes tiene alguna actividad? No, hay una actividad de la Coordinadora Ciudadana. Correcto. Sí, entonces... ¿No van a confluir todos los movimientos? La idea es que confluyen... ¿Van a andar por su lado cada quien? No, la idea es que confluyen todos los movimientos. Incluso... ¿Tú estás platicando con la Coordinadora? Sí, con algunos compañeros también de Morena. Entonces, la idea es que todos le entremos parejo a esto. No politizarlo de manera electorera. Son un partido político, pero bueno. Pero bueno. De buena manera. De alguna manera, son las buenas herramientas que uno puede usar de un partido político. O sea, porque al final de cuentas... ¿Ponerlo en servicio de una causa de la sociedad? Tiene que ser un partido de causas. ¿Y el ánimo de la gente para el aumento? ¿Cómo lo sientes? Pues la gente está muy molesta con el servicio. Si tú vas a un paradero, pues se quejan de muchas cuestiones de tiempos de transferencia. El calor, ya viene el calor, no hay aire acondicionado, sobrecupo. Lo de la publicidad llega a ser hasta grosero. Ver que todo el tiempo están transmitiendo en las pantallas publicidad. Y bueno, pues ¿a dónde va todo ese dinero? Los paraderos, la gente sabe que no está permitido vender cosas o chucherías o tacos o garnachas en los paraderos. Y bueno, los inspectores se hacen de la vista gorda. Vemos un gran desorden. Hay casos de inseguridad también en los paraderos. No, muchísimos carteristas y asaltos a mano a mano. Y pensamos que se tiene que reestructurar de manera integral. Por supuesto que le vamos a entrar también al tema de la seguridad, al tema de lo de la basura. Al tema que le importa al ciudadano leones. Pero bueno, ahorita creo que lo que está en nuestra especialización de manera inmediata es el transporte. Cuando tengas lista la encuesta te invitamos a que la compartas con el auditorio de Zona Franca. Por supuesto. Y decirle a los transportistas que si se animan, aquí platicamos en un debate abierto, público. El espacio está puesto. También se los vamos a comentar nosotros. En principio parece que dijeron que sí, pero ya veremos. Encantados. Gracias, Rodríguez. Gracias, Armando. Vamos a continuar el espacio de emprendimiento social después de la pausa. Gracias, Armando. Gracias, Armando. Gracias, Armando.